Música porque para Tabaco de Vía venden un papel que es especial que es chiquitito y yo me compro el papel antiguo el que es el más grande, el que utilizan para los corros y es así el más grande entonces a mí me salen los corros que conduce a la actividad pero tengo muchos opositores así que pues yo también relaciono y ya verán en su día cuando hable de las puertas tridimensionales como las puertas siempre se relacionan con cambios trásticos mundiales no de una persona o de un pueblo del mundo a mí se me ha abierto una puerta igual muy grande que conduce a la actividad porque he hablado mucho, soy muy conocido de mis descubrimientos gracias a Dios vamos a empezar con una oración Padre nuestro que estás en los cielos te estamos muy agradecidos por estar en tu santo día agradecidos también porque aunque aquí seamos pocos hay muchas más personas en internet que están siguiendo lo que estamos haciendo aquí para seguir compartiendo compartiendo todos ese mismo mensaje ese mismo sentir y eso nos alegra porque vemos que tu pueblo va creciendo tu pueblo está disperso en muchos lugares pero estamos juntos juntos en ese mismo sentir que tú quieres que tengamos todos ayúdanos a llegar a muchas más personas y que nuestros testimonios nuestras vidas nuestras palabras todo sea para honrarte alabarte y para poder llegar a más personas a ti bendícenos y cuida a tu pueblo alrededor del mundo en el nombre de Jesús te lo pedimos hoy por el perdón de nuestros pecados amén hoy tenemos un tema que va a ser distinto quien gobierna en realidad quien gobierna no es el presidente o los políticos ellos no gobiernan son los banqueros y estos a su vez por los iluminados que son banqueros de más grande extensión estos a su vez por gobiernos oscuros en la oscuridad y por extraterrestres o sea es una escalafón piramidal y los que soportan todo esto es el pueblo abajo aplastado por mucha gente que los explota los elimina viola a los niños los asesina hacen rituales satán hacen lo que les da la gana con el aplauso de la gente le han enseñado a aplaudir a los dictadores y besar la mano del que los pega de la pegada hay una puerta que voy a mostrar ahora que lo he dicho muchas veces pero es cuestión de que la gente despierte no solamente oiga y diga que razón tiene el plan no es entretener a la gente no hablo para que la gente vea el vídeo y se entretenga y diga que razón tiene que bien oye y siga viendo fútbol hay que hacer algo a la actividad como dice el texto en las escrituras y tienen lo que tienen que tener que vengan a por mí no me escondo porque no digo ninguna mentira no insulto a nadie injustamente y además estoy a favor de los más desfavorecidos del pueblo a favor de los necesitar de los oprimidos de los aplastados no estoy a favor de los banqueros ni de la nobleza ni de los pedófilos ni de los criminales estoy a favor de lo que hay que estar a favor ni más ni menos y claro esta es una idea fabulosa una idea de verdad legendaria y guerrillera porque estamos avanzando cada vez más más cerca más velozmente hacia la meta final la meta final es sacar estos descubrimientos que tienen una presión gigantesca de la UNESCO desde los políticos de la CIA desde los gobiernos una presión que no salgan a lot a lot of chips into the Android market and NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with so NVIDIA fuck you cause I'm the type of nigga that's built to last fuck with me I put my foot in your ass see I don't give a fuck cause I keep bellin bellin yo what the fuck are they yelling maurito viobati azai mohtaram bo disibati me tienen terror porque saben que los voy a poner de punta en blanco o sea espérate que yo empiece a hablar y empiece a sacar cosas verás lo verás correr lo verás como como razas huyen con todo lo que puedan robar a mano llena y largarse a Suiza donde sea fuera de España yo no soy político porque además si fuera yo político sería radical contra la gentuza contra la timididad contra los perros contra los asesinos de niños contra los ladrones radical como tiene que ser muy goloso muy goloso como la gozan nano flipa ya sabes lo negro de donde sale de los avioncicos primo de los avioncicos casi nada chavalotes esto es buenísimo para los niños con cáncer esto es puta crema las capotas estas londinenses más fumigas que las madre que los parió o como ellos lo llaman frentes frentes químicos claro químicos de la hostia madre mía bienvenido al cortijo vaticano donde todos hacen lo que le dicen sin rechistar chavales y luego tenemos mierdas de estas o esas que lo negro vamos va por debajo de lo naranja no te pienses que lo naranja no es negro la procesión va por dentro prim habla firmito mucho de estos que se revelarán mucho en lucas capítulo 19 versículo 40 jesucristo hablaba de un tiempo en que se revelarían todas estas cosas y los gigantes dentro de la roca además lo dijo se revelarán y el dijo puesto que hay unas prohibiciones como he mostrado es el mundial los iluminatis los satanistas el vaticano no permiten que se hablen los medios de los gigantes ni que se hablan rocas se abrirán porque jesucristo dijo unas frases proféticas que no las ha entendido la gente ahora ya las entiende sobre todo los seguidores él dijo hablando de las prohibiciones que harían estos satanistas vaticanos y los gobiernos y las noblezas de las prohibiciones constantes y el terror a cualquiera que hable de los gigantes pero él dijo una frase que ahora le voy a relatar textualmente él dijo hablando de los gigantes y las rocas y que si a estos hablando de la gente que mostraría donde están los gigantes si a esto no hablaran más lo dejaran no dejaran hablar más las rocas clamarían por dentro o sea des en cuenta lucas 19.40 léanlo en el texto lo dice literalmente la gente no ha entendido eso que quiere decir las rocas hablan no los que están dentro porque las rocas y los gigantes tienen un tiempo límite des en cuenta que donde están los gigantes en todo el mundo aparecen osclis y los osclis les dan energía para la continuación les llenan de energía para que las vibraciones sigan en su estado cataléptico y no se deterioren por eso verán que las rocas de los gigantes en Montserrat aparecen ovnis continuamente en estenstein en todo sitio donde hay gigantes y entonces los dan energía para que sigan sigan en estado de actividad no se corrompan ni se deterioren para que estén latentes porque piensa cuando llega el nuevo orden iluminati mundial los sacan a menos la roca y los reverenciarán como lo hicieron en la antigüedad los dioses en la antigüedad le decían los gigantes como en Egipto entonces hay estatus de gigantes y en la India y en todo en China reverencia a los gigantes de hecho la iglesia católica reverencia a los gigantes toda la vida ha hecho culto de los gigantes donde están las rocas y gigantes cabezudos la fiesta católica de gigantes cabezudos reverencia a los gigantes los hijos de los demonios pues Jesucristo habló de que se esta roca hablarían o sea porque en el momento que se están apresando ahora a sus padres hay una guerra ahora que es invisible en la tierra por eso los óvnis que aparecen los meteoritos los volcanes todo ese movimiento artículo y pictograma estas luces estos óvnis cada vez más óvnis por todo sitio es una guerra para apresar arrestar y neutralizar a estos seres de la oscuridad entonces las rocas clamarían si las rocas no reciben energía se mueven y dentro clamarían los gigantes porque es cuando como si se ahogaran y gritarían que quieren salir porque esa energía que les tramite como oxígeno para que además tengan vivo es difícil de entender ya explicaré en un próximo vídeo cómo llegaron los gigantes a Marte a la luna en la tierra cómo las personas en Marte por qué no vienen no las han traído todavía las personas que están en Marte en miles de las bermudas de las torres gemelas de las obviamente bueno las puertas interdimensionales bueno es muy impresionante y cómo había puertas y las hay todavía interdimensionales en la tierra en Egipto y en otras partes para el paso los gigantes a Marte es impresionante por eso mi voz y mi persona está súper perseguida ni un rey ni Felipe VI ni nadie no se atrevería decir mi nombre no diría Alberto Canosa no diría los esqueletos que antes sólo esa frase tabú la diría y le quitan de rey diría Alberto Canosa sí le quitan de rey y ya los católicos con un rollo con un demoniata y por decir solamente mi nombre como a cualquier ya pasó con una antena de la transmisión llamen antena de la transmisión con el contrato que hicimos diga Alberto Canosa y le cuelgan llame a Radio Interrupción Española le cuelgan donde diga Alberto Canosa le cuelgan luego temido soy en cantidad y el mismo temor se convertirá en popularidad muy breve yo y mis guerrilleros unos guerrilleros de leyendas que son estas guerrillas los que están sofocando y combatiendo sin ellos saberlo contra poderes de la oscuridad y sus organizaciones y ganando una batalla victoriosa que será legendaria para siempre adelante guerrilleros y apoyos que son pocos y cobardes el caso es que hay y tiene que haber una dualidad dualidad es decir tenemos la creación verdadera la del dios que creó realmente las cosas y luego otra ilusoria 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 recuerden cuando nosotros decimos que desde la city de Londres se fabrican las noticias que vemos en los telediarios en el día a día luego ellos para ellos es normal que se crea esa realidad ilusoria como controlamos los medios de comunicación y se crea una dualidad luego debido a que esta dualidad vamos a tener una batería vamos a tener aquí un más y un menos y al haber una batería hay una diferencia y al haber una diferencia hay tensión vale entendemos principio de los casos luego serían ellos los que van creando creando esa verdad ilusoria ¿vale? esa creación ilusoria y lo menor mal y nosotros lo aceptamos nosotros que dice la teoría de todo el baile del mágico dice que la obsesión es por querer controlar nuestras mentes es decir ellos crean 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 nuestra realidad entra dentro del paradigma de los católicos los católicos no porque él crea todo ellos no pueden crean y el tema de hoy era las barras de tus ten las flechas vamos a poner el vídeo el por qué decimos eso a ver tenemos que China quiso devaluar la moneda recuerden ellos tienen control del dinero y nosotros decimos que le lanzaron una flecha de Wolfram y creó esto este grande enorme luego le lanzó una segunda luego una fábrica en fin que sepamos ya le han lanzado cuatro al menos flechas de Wolfram chinos protestan a Estados Unidos a Estados Unidos y dicen es la mafia jazda es decir son ellos los que creen que pueden crear una realidad ilusoria y decimos qué datos tenemos para ver si hay alguna posibilidad de entender algo bien nos vamos a The Economist The Economist la City de Londres Washington control de los bancos Rockefeller Rothschilds The Economist sacó la portada del 2015 que es esta y aquí la tenemos y ahí es donde nos explica todo lo que va a hacer ese 2015 como es ilusorio ellos lo crean y como ellos no lo crean pues vamos viendo todo lo que va a pasar bien perfecto tenemos ya aquí Yemen ya vemos ese hongo los Chentrails Alicia en el país de las maravillas porque es todo una ilusión y una cosa súper importante que es aquí le tenemos el flautista de Amelie este flautista de Amelie es el que va tocando la flauta y van todos los niños es el que va trayendo a todos los refugiados refugiados de Silvia Libia es decir podemos entender fácilmente que una de las cosas que iban a pasar en este 2015 que las iban a crear es que nos iban a invadir a refugiados ¿cómo? muy fácil una flauta nos crean esa realidad vemos por ejemplo también al niño comiendo obeso la obesidad un gran problema de Europa te crean la obesidad bueno ahí se ven todos los símbolos la lucha entre el Fondo Monetario Internacional China es una pero a lo que nos referíamos hoy que creemos que somos los únicos es que aquí tenemos nuestras flechas de Wolframio ¿con qué? con el lanzador de flechas de Dios este sería el aparato que realmente nosotros decíamos es un aparato vuelo no tripulado sale sale a la atmósfera fuera y sencillamente lanza una flecha esa flecha pues lleva detrás GPS y lo dirige a donde quiere vemos se pone la flecha y se dirige a donde quiere o sea nos han puesto delante de nuestras narices delante de nuestras narices el arco que envía las flechas a lo que nadie del mundo mundial lo va a reconocer y ahora nos pone las flechas y en esas flechas nos ponen dos números 11.5 11.3 ¿qué podría ser? podría ser el 5 de noviembre y el 3 de noviembre podría ser ¿vale? podría ser esto no lo sabemos los números lo importante tenemos las flechas y tenemos el artefacto con el que lanza las flechas algo que solo dice baldear del mágico nadie 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 va a apoyar esa versión tenemos la tortuga que dice que cuando golpea golpea fuerte pero bueno estos son símbolos más rutinables hoy nos centramos en que estas flechas son las flechas de Dios con dos flechas las flechas con dos flechas y este es el artefacto más o menos con el que se lanzarían esas flechas y ¿cómo sería ese artefacto? pues aquí tenemos una imagen esto sería real España ha empezado a explotar al máximo sus minas de Wolframio las cuales estaban abandonadas hasta hace poco bueno ahí vemos cómo entraría la atmósfera eso tiene que ser de Wolframio para aguantar toda esa temperatura entra y ¡braf! ahí veríamos el boquete que hemos visto al principio que fue el que se dio en China y decimos y bueno lo hemos visto en Economist no lo intentan meter en algún sitio más nos intentan explicar que eso es lo que va a suceder pues nos vamos al anuncio inglés de Strong el arco con flechas volvemos a tener las dos flechas y una vez que tenemos esas dos flechas vemos a ver qué es lo que pretenden hacer este es un anuncio ¿vale? que se ve en los medios de comunicación ¿cuál es el objetivo? la manzana la manzana recuerden el paraíso el Edén fuimos expulsados del Edén fueron porque comieron la manzana entonces ahí recuerden que los cátaros los de un dedo dicen que estaban antes de ¿vale? que eran de arcanos antes de que nos modificaran por última vez el Homo sapiens 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 ellos ya estaban antes luego reivindican un dedo nosotros nos modificaron la última versión ahí en ese Edén y está la historia de la manzana así que ¿qué? ¿qué hacen? van a rodear a ese Edén ¿con qué? con flechas y nos van a bombardear al Edén con flechas muchas flechas y van a romper todas las manzanas van a destruir el Edén ¿qué necesitan para todo eso? lo que necesitan es mucho por fráfio y qué van a hacer ellos en su ritual se beben la sangre recuerden lo de los rituales de sangre nosotros lo simularon cuerpo y sangre de Cristo lo sustituyeron por vino bien se lo beben es importantísimo el mensaje manzanas de flechas de Tuxeno las van a lanzar desde el espacio es el gran arma en esa lucha entre dioses entre dioses y nos lo mete delante de nuestros ojos en revistas como Economist en anuncios como este ¿y qué pista nos da al final este anuncio? pues ahí tenemos la flecha final de donde salen esas flechas vemos como las nubes van creando este es el artefacto Berto Canosa revelador de enigmas y misterios y haré una serie de descubrimientos que aplastarán al entero sistema de cosas lo voy a hacer por varias razones porque Dios me ha dado autoridad para ello e inmunidad porque hay millones de personas que se merecen una oportunidad y ser libradas de estos monstruos dañinos y también lo voy a hacer porque me gusta hacerlo pero vamos a ver que los testimonios se pueden recibir y se pueden dar y hay otras formas en que se dan testimonios a las otras personas para llevarlos al evangelio hoy veremos algunas de estas circunstancias que aparecen en la Biblia con ciertos personajes sumamente conocidos y los vamos a dividir en unas cuantas fases uno sería en evidencias o por evidencias otro por profecías otros por el estudio de la palabra y sueños por predicaciones por quedar libres de demonios por sueños y visiones por mensaje directo del Señor y por revelación del Padre puede haber seguramente más pero hoy vamos a intentar situarlos cada uno en su lugar para que veremos algo interesante nos daremos cuenta que esos testimonios que presentamos tantas veces de esos que recibimos se engloban se engloban en todo esto y que no aparecen en la Biblia porque no era la época pero seguramente recordaremos y asimilaremos o asociaremos lo que aparece en la Biblia con casos que todos hemos oído o hemos sabido o hemos vivido incluso y este tema especialmente me gusta enfocarlo para esas personas que nos han escrito y para otras personas que no nos han dicho nunca nada pero que están siguiendo lo que hacemos y que gracias a Dios el mensaje les está llegando y todos nos vamos uniendo veremos como hay casos que enseguida recordaremos pero otros quizás nos va a costar un poco más vayamos primero y hoy sí os pido no van a haber textos bíblicos en proyección por tanto todos con Biblia en la mano si estáis en vuestras casas o donde estéis Biblia en mano porque vamos a leer mucho texto bíblico Juan capítulo 1 yo controlaré ese dinero ese beneficio o sea para crear puestos de trabajo y beneficios para todos sin excepción de los españoles a mí del cartón el spray da rápido una pasada y bueno a otro sitio otra calle en un sitio céntrico la pasada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta el día de hoy la Guardia Civil está en manos de fascistas y franquistas. Así que si esta sociedad no cambia no solo es culpa de la Guardia Civil sino es de la falta del conocimiento de las personas, que es uno de los grandes problemas que tiene Cádiz, mi ciudad, su gente. Y sí, y lo digo, su gente, porque un gran parte de su gente es ignorante y le importa tres carajos la historia. Ahora, el interés que tienen estos políticos de mierda y los de la gran puta directamente heredados de un sistema franquista sobre el que han medrado y crecido y enriquecido su vida, económicamente, por supuesto, vamos a tener aquí porque quieren condenar toda expresión popular. Y es que Cádiz y es que España están en manos de los herederos de los fascistas. Por tanto, toda expresión popular que vaya en contra de ellos o contra las fuerzas que les protegen será condenada. Así que yo me cago en este puto sistema de mierda y en todos los hijos de puta que ayudan a mantenerlo. Y vamos por ese pueblo libre que se atreve a decir lo que piensa, como es el caso del cumbre, en su ya famosa frase, me cago en los muertos de la Guardia Civil. Vamos a argumentar un poco esta frase con unos rápidos titulares, ¿verdad? Vamos a un pequeño repaso a la historia. Esto es reciente. La Guardia Civil mata un... ...de África van a jugar con tres factores muy graves. Uno es una crisis de refugiados, se van a encontrar con una crisis de refugiados. Otra una crisis como el ébola y otra una crisis de agua, pero que realmente se sustituye por el petróleo. En el fin nos vamos a encontrar con refugiados. Esto ya no pasa nada, la crisis de refugiados, ¿vale? De Siria. Con ébola y con petróleo. Ya han conseguido que el petróleo lo hagan mucho. Aquí lo que nos llama la atención es ébola. Siempre, siempre que aparece la palabra... Cada uno utiliza sus armas. Siempre que aparece la palabra ébola, está asociada aquí. Ébola, cambio climático, vacunas. ¿Cómo lo vemos? Pues sencillamente cuando vas por las calles en España aparecen los paneles informativos. Y en esos paneles de publicidad, de publicidad, verán los paneles que aparece ébola. Mande ébola al 28.033. Mande el mensaje ébola. Ébola es con el que nos van a manipular. Luego, tres calles más allá, se van a encontrar con el mismo letrerito, pero en lugar de aparecer la palabra ébola, aparece la palabra vacunas. Entonces ahora aparece los vacunas que dicen, mande vacunas también al 28.033. Al mismo número, ¿vale? Luego, listo, patrocinado por Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras. Entonces ya sabemos que Médicos Sin Fronteras, la palabra ébola, que es ficticia, cambio climático, ficticio, o sea que si hablamos de nos fumiga, va a estar siempre aquí. Vacunas, va a estar aquí, ¿vale? 28.033. ¿Vale? Va todo al Vaticano. Esto hace que, a la hora de hacer este simulacro real, la OTAN mete ahí a, además de los países Italia, Portugal, España y no sé cuántos que pertenecen a la OTAN, mete dos más. Esos dos más, uno es la Cruz Roja, ¿vale? Cruz Roja. Bueno, ya sabemos quién está detrás de la Cruz Roja y por qué tiene que estar ahí, ¿vale? Es una, alguien, un grupo de personas organizado que está a las órdenes del Vaticano. Y ahora, también meten ahí en estos ejercicios a una organización que es el USAID. USAID, también a nivel humanitario y tal. O bueno, si entra en la página web de USAID, aparece la foto del Papa. O sea, lo que vamos viendo es quiénes se organizan en un bando y quiénes se organizan en el otro y cómo puede haber conflicto. Y aquí no hay piedad que manda. En un bando y quiénes se organizan en el otro y cómo puede haber conflicto. ¿Cómo nos controla? Bueno, nosotros somos los pobres, nosotros, como siempre decimos, aquí se reparten palos sin control y lo único que podemos hacer es esquivarlo. O viene una flecha, bueno, van a lanzar una flecha, o viene un tridente y nos van a lanzar con el tridente. Pero nosotros no podemos hacer nada. Bueno, sí podemos hacer, pero vamos. Esto es un cuervo. A partir de eso decían, ¿cómo nos controlan uno y cómo no controlan otro? Esto lo van a utilizar, lo que es la cultura. La cultura, la educación, hay que tener mucha cultura. Nosotros siempre decimos, cultura es el software con el que nos controlan. Es decir, tienes que tener referencia de todo lo que digas. Tienes que ir a las fuentes. El único problema es que ellos controlan las fuentes de la informática. Recuerden la marquesa, la duquesa española Roja, Medina Sidona, que tenía los archivos y le dicen, son privados, y dicen, bueno, estos archivos te los vamos a quitar a no ser que dejes, que te pongamos una notita de qué se puede enseñar y qué no. O sea, las fuentes, ellos controlan la cultura, la información, las fuentes. ¿Qué hacen los jesuitas? Van a Cuba ahora y dicen, bueno, tenemos que entrar en... Lo primero es controlar la información que van a estudiar. Es decir, aquí nos controlan absolutamente con que tienes que acabar la ESO. Si no acabas la ESO no puedes ser taxista en Madrid, pero acabar la ESO significa que te has tenido que aprender todo lo que ellos exactamente han querido. ¿Vale? Cultura es control total de la información que nosotros tenemos acceso. Y a través de exámenes, y se quedan unos archivos y unos registrados, y se sabe quién sabe que en el 711, pues, los moronos se invadieron en España. El Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Tienen que saber todo el mundo. ¿Es verdad? Ah, se siente. Se lo decimos. Los americanos llegaron a la luna. No tienen que saber todo el mundo. Llegaron de verdad. Ah, se siente. Así nos controlan estos de aquí. También nos controlan con estos ejércitos muy, muy ordenados. ¿Vale? Porque no vas a estar en Roma. Recuerden, esto. Origen. Podría ser sidón, tiro, pero para nosotros, para hacerlo más fácil, esto es cartazos. Los dos vamos. Roma, cartago, el 11, Roma, el 13. ¿Cómo nos controlan estos? ¿O cómo fruchan? Bueno, Hollywood. El ejemplo es Hollywood. ¿Vale? Hollywood. ¿Qué es Hollywood? La varita mágica. La varita mágica con el que hacen trucos y malabanes. Esa varita mágica que hace principalmente falsificar dinero. ¿Vale? Dinero. Entonces, esta varita mágica, dinero de una, y es dinero falsificado. Falsificado es porque lo crean, 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 crean. Recuerden que nosotros solo usamos, nosotros, los de las manos sucias, los que tenemos que hacer algo para ganar el dinero, solo usamos el 2% de todo el dinero. 2%. El 50, el 49% son los bancos, más o menos controlado, y el otro 49% es dinero en la sombra, los bancos en la sombra, quienes simplemente crean, 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 crean más dinero. Como crean tantísimo dinero, tú nunca puedes hacer nada, porque tu casa dice, uy, la he vendido, por tanto, y la ruedura, tú lo que tienes que trabajar para ganar tu casa es tantísimo, que tienes que pasar 20 años, sin embargo, ellos lo han falsificado tanto, que no puedes competir, se queda con la casa. O sea, este dinero, luego lo utilizan, ese dinero falsificado, luego lo utilizan para comprar nuestras cosas, nuestros terrenos, nuestra casa, nuestra mano de obra, ¿vale? Pues eso es la varita mágica, el secreto bancario, el que ellos falsifican el dinero. Luego, esto nos esclavizan con la cultura y los ejércitos, y esto nos esclavizan falsificando dinero deuda. Lógicamente, ¿qué han hecho ellos? Han unido el 1 y el 3, y han creado el Bitcoin. 1 y el 3 se unen y creen el Bitcoin, donde no se puede falsificar dinero. Pero, curiosamente, curiosamente, el día que salió el Bitcoin, el día que se lanzó el Bitcoin, fue el 3 de enero, ¿vale?, del 2009. Del 2009. Pensé que para ello las fechas es importantísimo. Aquí cuando, cuando el Papa, fase Papa, fue el 13 del 3 del 2013, que sumó todo, da 13. El otro día, el aprentado de Turquía, cuando vemos a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, del 10, del mes 10, del 2015, que todo suma 10, pues, decimos, vale, vale, las fechas son importantísimas. Bitcoin se creó, o el Blogénesis, el 3 del 1, que en americano es el 13 del 2009, vale. Que suma 11, pero el primer hard fork, hard fork es cuando se crea esa cadena, y decimos, estos son cadenas laterales, el primer hard fork, que nosotros vivimos aquella noche en Piro, fue el 11, el 11 del 3 del 2003. Curioso, ¿no? Se crea el Bitcoin, 3, 1, el primer hard fork, 11 del 3 del 2013. Lógicamente, se, se corrigió. ¿Cuál es su libro? El libro con el que estos, pues, la Biblia, ¿vale? La Biblia, aunque luego, pues, lo utilizan a través de la cultura. Una vez que la Biblia lo lee menos gente, pues, lo utilizan los libros de texto, que encima nos hacen pagar una pasta, para obtener la información que ellos quieren. Pero, ¿cuál es el libro que estos otros tienen? ¿Dónde podemos ver su información? Aquí, pues, es el Papa. ¿Cómo van a actuar? Vamos a verla en cíclica. En cíclica, cambio climático, sostenibilidad. Pero aquí vamos a ver la revista The Economist. ¿Vale? La revista The Economist, pues, bueno, The Economist, lo más interesante The Economist, sale de la City de Londres, y de ahí vamos viendo cómo planifican sus cosas. Si leemos algo de Economist, decimos, ¡uh! El objetivo de esto. Si leemos algo de la Ola Encíclica, objetivo de estos. Divino deuda, sostenibilidad. ¿Quién financia a quién? Bueno, pues, sabemos que eso no se esté a través de los impuestos, se financia, y tal. Y en este lado, pues, tenemos los que han falsificado muchísimo dinero. Exactamente. Por ejemplo, España. Bueno, por ejemplo, George Soros. Soros. ¿Vale? George Soros, el magnate, sabemos que, por ejemplo, es el que financia. Esto es a través de fundaciones. Cada vez que vengan fundaciones, como aquí, cada vez que vengan ONGs. ¿Vale? Por ahí es plan de financiación. Fundaciones. George Soros a la fundación Hillary Clinton, es decir, Hillary Clinton estará en la Casa Blanca contra Braggie, pero esto no financia. Europa. Cipras. Sabemos que Cipras se financia a través de George Soros. O sea, que el dinero lo pone George Soros. España. Por ejemplo, el partido político Podemos. Por eso luego se mezcla. El partido político Podemos sabe que el dinero viene a través de la secta. La secta pertenece a Rauras, de Qatar. Pero que el accionista referente es George Soros de la Sexta. De poco había una fiesta. En esa fiesta no quería salir. Iba Pablo Iglesias, Monedero, quería que no se le hiciera fotos, pero se veía que Rauras, George Soros... En fin. 15 días que pueden ser interesantísimos. 11 versus 13. Adiós. Sobre el nacimiento de Jesús, Mateo 1, del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Aquí vemos que hay también intervención de sueño. Bueno, es una aparición en sueños. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es salvador. Y quizás ahora me he detener otra vez para volver a expresar lo que tantas veces he de hacer últimamente, debido a la cantidad de personas que escriben que no, que no se puede decir Jesús, que es Yoshua, porque si dices esto, estás yendo contra el nombre de Dios, no estás conociendo a Dios, y una vez más, judaizando. Cuando los nombres tenían un significado, y esos nombres se pueden traducir también, o adaptarse a otro idioma. Y aunque les digas que en el nombre de Jesús, incluso dicho en catalán, Jesús, se van los demonios, ni caso, ni caso. Y pronuncias el nombre de Dios de tal forma, o el de Jesús de tal forma, o el Espíritu Santo de tal forma, o estás perdido. ¿Qué pasa? Que al final, Dios solo quiere reconocer el hebreo como el idioma mundial para todos, y a los demás que les zurzan, pero ¿qué Dios es este? Esto es el sionismo, hermanos. El sionismo se ha adentrado en el cristianismo, esos judíos mesiánicos, que habrá gente de muy buen corazón, por supuesto, pero que están en un lugar equivocado, llevando a la gente a conceptos totalmente judíos, olvidándose de los conceptos cristianos, y mezclando cosas. Y eso lleva a una confusión tremenda. Y no solo a eso, sino además a decir, o haces esto y dices esto, se te acabó, no entras en la salvación. Esto es una vergüenza. Vergüenza total. Porque sería una discriminación por parte de Dios impresionante. ¿Creéis al caso que hay personas que son capaces de pronunciar algún nombre en hebreo? Hay personas que son más catetas que yo aún. Y si a mí me puede costar, hay otros que aún les costará más. Y esas personas van a verse aisladas del Señor por no pronunciar el nombre correctamente. ¿Qué locura? Pues tantas gentes se están abrazando de estos mensajes, sin darse cuenta que el sionismo está trabajando en el cristianismo, que se ha adentrado para llevarnos también a un ecumenismo con los judíos, y cómo no, con los que están trabajando para ello, que son los jesuitas, el Vaticano detrás. Y no son conscientes, y cuando se los dices, no quieren verlo. Pues que vayan al tanto todas las personas que están en estos ámbitos, porque están yendo de cabezas a un gran engaño, a un gran engaño que no son capaces de estar percibiendo, porque se cierran por banda, por orgullo. Y el orgullo es la peor de las armas que Satanás puede utilizar en las personas. Hemos de ir a los textos, sí, pero hemos de ir también a la razón. ¿Habéis visto alguna vez algún escrito de Ellen White que diga algo contra eso? Jamás. Jamás. ¿No tocaba entonces, acaso, igual que ahora, conocer el nombre de Dios si eso es lo que nos da la salvación? Imaginaos si es importante mirar las cosas tal como son, y no abrazando conceptos que están siendo entrados expresamente para romper el auténtico cristianismo. Pero bien, sobre eso algún día deberé hacer un tema si Dios quiere, porque vale la pena profundizar y demostrar de dónde salen todas estas barbaridades. Caidores satanistas, ¿os están engañando? Yo he vivido en Valencia toda la vida, o sea, 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 alejándose. Dios mío, el fraude y el engaño en que hemos sido objeto durante miles de años. Es inconcebible. Millones de teorías que hay para coger todas y al cubo de la basura y pegarle fuego porque son estupideces que han vuelto estúpidas a la humanidad. El 90% de lo aprendido del pasado de la humanidad, la evolución y la edad de hielo de miles de años y la desaparición y la desaparición de los saurios y etcétera, etcétera, etcétera. Es mentira. Es un fraude como las religiones. Lo sabe todo el mundo. En Egipto, Argentina, Machu Picchu, Distrito Vacío, Montserrat, gigantes, gigantescos, de más de 10 metros de estatura. En la India, Pumapunku, el País Vasco, y en Japón, prohibido todo. O sea, todo prohibido, 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 todo prohibido. En el mundo entero, os habéis equivocado en todo. 99,9% son mentiras. Ya lo he dicho muchas veces. Españoles o récords. Porque poner a Juan Carlos en el poder costó el asesinato de un millón de españoles. Y muchos otros. Es muy largo de contar. Nunca olviden quién ha puesto a esa gentuza en esos puestos. El antiguo, el anterior, director de Radio y Televisión Española, es uno de los criminales satánicos de la niña Alcácer, Luis Onala Manalíaga, de Plavao. Pedófilo. Un desecho. Quiero decir con esto que imagínese quién puso a Solana, a ese criminal de director de Radio y Televisión Española. Un cerdo. Pedófilo. Demoníaco. Toda la historia de la humanidad habría que reescribirla de nuevo porque está totalmente falseada. Filosofías, cuentos chinos, una mentira tras otra. Créanme que es así. Han manipulado a la raza humana desde hace miles de años. En realidad, los extraterrestres son los que controlan el mundo porque para los extraterrestres somos conejitos de indias. Lo sabe mucha gente. Los reptilíneos, cerdos, pedófilos, demoníacos. Están experimentando cada vez mejor con ordenadores y ahora llega el tiempo de despertarte el sueño. El hecho es que todo está programado. Es verdad. Españoles, borregos, estáis en manos de criminales. Los rochis os van a gasear. Ya lo están probando. ¿Alguien ha llamado a Fidelman, loco? Lo verás como ratas huyen con todo lo que puedan robar a manos llenas y largarse a Suiza donde sea fuera de España. Yo no soy político porque además si fuera yo político sería radical contra la gentuza, contra la timididad, contra los perros, contra los asesinos de niños, contra los ladrones. Radical. Como tiene que ser. A favor del pueblo llano, de la gente que trabaja, que sufre, que colabora, que es oprimida, a la gente que quiere ansiedad de verdad, de tranquilidad y de paz.